¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Kat y espero que estén súper felices el día de hoy. Hoy estoy súper emocionada porque por fin les traigo el house tour de la casa, así que acompáñenme. Antes de comenzar, quiero aclarar que muchas partes de la casa están inspiradas en otras increíbles Tocatubers, así que en la descripción estarán todos los créditos. ¡Así que comencemos! Bueno, para empezar tenemos la entrada que me parece que está súper bonita. Acá hay este árbol, acá como este silloncito para sentarse y las plantitas y más flores. Bueno, vamos a entrar. Esta es la entrada o el recibidor. Y acá tenemos la carriola de Steffi. Tenemos acá como este mueblecito donde tengo puestas unas flores, unas velitas, las llaves de la casa, más decoraciones. Aquí igual donde a veces ponemos ropa o las maletas de las niñas. Acá tenemos este pasillito donde tenemos la camita del gatito con su comida. Tenemos acá como este, en el elevador, como un silloncito. No sé cómo se llama, pero ajá, tenemos como este silloncito. Estas plantitas con estas lucecitas, muy lindo. Esta es la sala, que me parece que está súper bonita. Tenemos acá esta estantería con muchísimas decoraciones. Acá el sillón, que está súper cómodo y súper lindo. La televisión para ver algo en la tele, una chimenea. Más decoraciones por acá. Todo muy lindo. Acá tenemos el comedor, que también es súper lindo y es muy grande, así que aquí cabe muchísima gente. Acá tenemos más cosas, más estanterías y con más decoraciones de cocina. Unicrondas, plantitas. Acá tenemos la cocina, que esta está pues muy sencillita, la verdad. Pero bueno, tenemos pues más decoraciones, el desayunador, la nevera, el lavabo, la estufa y bueno, todo lo que hay en la cocina. Aquí tenemos el patio, que básicamente está igual, en realidad el patio no lo cambié, me gustaba como estaba. El asador, más plantas, aquí un desayunador también, como para comer al aire libre. La piscina, esta casita del árbol de Steffi y un brincolín súper divertido para saltar todo el día. Ahora sí, vamos al segundo piso. Bueno, aquí estamos en el segundo piso y esta es la entradita. Tenemos acá como esta planta, un cuadrito. No, nada muy interesante. Pero bueno, aquí estaría el cuarto de Camil. Que bueno, le hice unos cambiositos. Aquí tiene como su tocador, donde tiene como su maquillaje y sus cosas de skincare, que le encantan. En decoraciones. Acá tiene como este lugar donde se pone a hacer la tarea a veces y así con más decoraciones. Aquí tiene este lugar, que es donde entrena y donde hace ejercicio. Tiene este silloncito. Acá su cama. Y bueno, más decoraciones por aquí. Es muy lindo su cuarto y a mí me encanta demasiado. Aquí tenemos el baño con los lavabos. Los espejitos. Que me parece también muy lindo el baño. Tenemos el inodoro. El higiénico, algunas cositas. En la bañera. Más cosas para bañarse. Las toallas. Y aquí es donde ponemos la ropa sucia. Por aquí está el cuarto de Steffi, que también es súper bonito. Tiene acá también como este lugarcito para asimilarse. Acá está su cama con peluchitos, más decoraciones, plantitas. Acá está como su lugar de juegos. Donde aquí tiene, por ejemplo, aquí tiene unas almohaditas con sus peluches, su iPad. Aquí tiene a su mascotita Rocky, si no me equivoco. Que, de hecho, hay un video en el canal donde muestra cómo consiguió esta roca. Que está muy divertido, si lo quieren ir a ver. Que se los recomiendo demasiado. Tiene acá este sofacito. Que aquí a veces se pone acá para dibujar. O para hacer su tarea. Tiene acá su armario. Y bueno, acá arriba. Tiene como dibujitos que ha hecho ella y que ha querido pegar en su pared. Ahora sí, vamos a mi cuarto, que sería el cuarto principal. Vamos al tercer piso. Aquí estamos en mi cuarto. Y bueno, por este lado tenemos como este buro con algunas decoracioncitas y otro silloncito. Tenemos aquí un armario. Acá la cama. Acá hay como para trabajar. A ver si me siento aquí a editar los videos para ustedes. Decoraciones, mis lentes, más decoraciones. Aquí la cama que está súper cómoda. Tenemos acá donde ponemos a veces las pijamas. Y este silloncito que está muy, muy bonito. Y bueno, chicos. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado demasiado el house tour. Si es así, háganmelo saber dejando un bonito like y suscribiéndose al canal. Déjenme en los comentarios cuál fue su parte favorita del house tour. ¿Cuál es su habitación o lugar favorito de toda la casa? Adiós. Adiós.